Por qué me tratas así Linda flor de la maleza Yo no te puedo entender Qué es lo que pasa contigo, Teresa Por qué me tratas así Óyeme, linda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Desde el día en que te vi Por ti perdí la cabeza Yo no te puedo entender Dime qué pasa contigo, Teresa Por qué me tratas así Óyeme, linda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Quiereme, quiereme Óyeme, linda Teresa Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa ¿Qué clase de casco? Quiereme, quiereme Óyeme, linda Teresa Eres flor de mi jardín Linda flor de la maleza Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Pero yo no sé qué está pasando contigo Con ese coco que yo tengo Y a ti no te interesa Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Óyeme, linda Teresa Si me das tu corazón Yo voy de poncia hasta rincón Aunque sea una cabeza Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Quiereme, adquiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Como me quiere mi perra Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Eres flor de mi jardín Y estoy perdiendo la cabeza Quiereme, adquiereme Óyeme, linda Teresa Quiereme Óyeme, yo te juro Que si tú no me quieres Me ahorco por los pies Que va Sabrás querida que no Quiereme, adquiereme 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 Quiereme 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 Quiereme, ay quiereme, óyeme linda Teresa Quiereme, 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 o me tiro a la maleza Quiereme, ay quiereme, óyeme linda Teresa Echa bocha la chevecha que te sube la cabeza Quiereme, ay quiereme, óyeme linda Teresa Hace tiempo que tengo tremendo coco contigo, linda Teresa Quiereme, ay quiereme, óyeme linda Teresa Estoy llorando porque me quieras, me matas por la maleza Quiereme, óyeme linda Teresa Oye Ese es el hombre que está loco con su miniatura Quiereme, óyeme linda Teresa Está pensando en casarse Que no, 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 no me tire la maleza Quiereme, ay quiereme, óyeme linda Teresa Pero yo tengo tremendo coco contigo hace tiempo Y estoy durmiendo sobre una mesa Quiereme, ay quiereme, óyeme linda Teresa Me dicen que desde que yo te dejé Estás levantando pesas Quiereme, ay quiereme, óyeme linda Teresa Si no me quieres, me ahorco por las piernas Come Yo te amo, 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 yo